Hola, mi nombre es Aurebucio y bueno, soy arquitecta y actualmente estoy en el diseño de modas. El textil es una manera a través de la cual las mujeres indígenas de Michoacán plasman su visión del mundo. Patrones llenos de colorido, con formas diversas que remiten a la naturaleza, a su cosmovisión, a ideas abstractas y geométricas que se entrelazan con maestría e elegancia en la tela. Aurebucio ha emprendido la tarea de llevar esos diseños a la alta costura con diseños innovadores a través de una línea de ropa para la mujer. Piezas tradicionales como el reboso adquieren un sentido distinto sin perder su funcionalidad, por el contrario ganan originalidad y realzan sus características como prendas altamente sofisticadas a pesar de su sencillez. Aparte de una curiosidad que yo tenía, un interés y una curiosidad que tenía pues ya hace bastante tiempo, hace varios años en un viaje que hice a Chiapas y a Oaxaca, descubrir las estéticas de las mujeres indígenas en su vestuario me sorprendió mucho. Yo soy de Morelia y claro que conocía lo que se hacía en Michoacán, pero creo que en esa ocasión el viaje fue pues muy transformador en torno a descubrir ese mundo estético que me parecía que correspondía a otro imaginario, que correspondía a unos patrones, a una serie de elementos del diseño que claro desde mi disciplina yo conocía, los conocía de otra manera o con otras aplicaciones y bueno me interesó muchísimo ¿no? Yo encuentro que es geometría, que es geometría, que son formas, que son colores, que son materiales, que son texturas y que la búsqueda final es este, formar un cuerpo. En la arquitectura forma es un cuerpo geométrico para habitar y aquí es pues forrar el cuerpo humano ¿no? Entonces encuentro un montón de similitudes, me parece prácticamente la misma área, curiosamente no me ha sido nada difícil dar el salto ¿no? Tengo un catálogo que saldrá ya a la luz finalmente este lunes, también estoy por hacer un blog, me pondré en varias páginas para comprar en internet, hay varias que están por ahí en el mercado, mi correo es aureanmbucio1 con número arroba gmail.com y también habrá una página Facebook y bueno estaré dando toda la información. ¡Gracias!